Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1339 que nos pide que rescatemos 6 mascotas. Bueno, nos va a ir bajando, vamos a ir bajando las mascotas. Tenemos la llave con una cantidad de movimientos, pero si no llegan con esa llave aparece otra. Me pasó, no en este caso, pero me pasó en otro intento que tuve, que me apareció otra llave. Lo importante acá es llevar las mascotas y con el tarro de pintura cargado. No posible, si podemos llevarlo hasta abajo del todo, ven que ahí ya aparecen los resortes y después nos quedan dos niveles más. Recuerden un numerito que está al lado del tarro de pintura en este caso, que le indica cuántos niveles faltan. Una vez liberado, bueno, lo más complicado acá es ir viendo a ver qué combinación podemos hacer. Recuerden que no tiene que tocar ningún cubo el techo como para que asome otro nivel más. Ahora cuando baje del lado izquierdo, ven, ahí me apareció. Y acá lo que yo siempre digo, no se apuren, también se... todo el tiempo. Que necesitan, porque no es por tiempo esto. Y vayan viendo qué es lo que van liberando, qué cubos y qué color van liberando. Y recuerden que con el tarro de pintura se pueden pintar cinco cubos. Eso lo tienen que tener en cuenta para ver las combinaciones posibles. Recuerden también que cuando se corren las columnas, la mascota puede se va a quedar liberada y del otro lado no hay nada. Como en este caso. En este caso había otros cubos, por eso no cayó. Bueno, y acá lo importante es ver qué es lo que nos queda. Acá vamos a tener que pintar todo el color amarillo. Lo posible, vamos a ir viendo. Por eso me tomo el tiempo. Esperen que nos queden todos los cubos amarillos como para poder pasar a nivel. Ahí ven, no nos apuremos, liberamos arriba y ahí nos aseguramos poder pasar a nivel. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo nivel. Chau chau.